Música Estoy sufriendo por tu amor, estando lejos con dolor, sabiendo que hay otro amor, quiero olvidarte de una vez, espero que seas muy feliz con este amor que tu quieres, pues para mi todo es sufrir, quiero morirme de una vez. Para que sufrir y llorar, para que sufrir y llorar, morir quisiera y no vivir. Música RIPA Música Estoy sufriendo por tu amor, estando lejos con dolor, sabiendo que hay otro amor, quiero olvidarte de una vez, espero que seas muy feliz con este amor que tu quieres, pues para mi todo es sufrir, quiero morirme de una vez. Para que sufrir y llorar, para que sufrir y llorar, morir quisiera y no vivir. Para que sufrir y llorar, para que sufrir y llorar, morir quisiera y no vivir. Para que sufrir y llorar, para que sufrir y llorar, morir quisiera y no vivir. Para que sufrir y llorar, para que sufrir y llorar, morir quisiera y no vivir. Música 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 Música